Bueno, en la mañana de hoy hemos tenido un grupo de personas que aquí se ha manifestado reclamando una serie de cuestiones desde el punto de vista de una actividad que se estaba desarrollando en el municipio que es un mercadillo y parece que han solicitado una reunión con el alcalde. Nosotros teníamos a las diez y media convocada una junta de portavoces y visto la demanda de estas personas y la exigencia, lo que hemos hecho como grupo de la oposición y el grupo socialista es retrasar nuestra reunión para que sean atendidos los ciudadanos y esperemos que a lo largo de la mañana el grupo de gobierno, en este caso, que han exigido una reunión con ellos, nos pueda dar el alcance de esta reunión y qué medidas se pretenden adoptar. A priori hay una serie de reivindicaciones que están manifestando pero que sin duda estamos un poco a la expectativa de conocer a detalle todos y cada uno de estos problemas que sin duda merecen de una solución y por supuesto de alguna mejora para que esto no termine pues digamos en este tipo de concentraciones que lo que requiere es en este caso que el gobierno se aplique de una manera directa y busque una solución a un problema más que hoy en el municipio de Arnaldo tenemos. ¿El hecho de que no los hayan invitado a la reunión les parece normal o estiman que deberían haber sido invitados como representantes de la oposición? Bueno, yo realmente creo que es una labor del gobierno, era una labor del gobierno haber hecho las cosas así, la labor del gobierno y ahora es una labor del gobierno la que tiene que sacar del impuerto en el que ellos mismos se metieron. Yo realmente desconocía que el mercadillo de Guasa era en el bar durante dos años durante dos años han tenido mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas para haber hecho una revisa municipal al respecto, no lo han hecho y ahora se les ha reventado un problema en las manos vamos a ver cómo se funcionan de aquí a este fin de semana lamentablemente es el funcionario de este gobierno municipal.